De pequeño me gustó la acción, ya miraba las cosas como son No te las temía, no le di con noción, de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Pero para ser mi desmare, confirmo que yo era el problema A mí me gustaba la guerra, a los tres ella le chingaba Llenando mis manos de grasa, con carros mi mera talacha Mexicano de Tamaulipas en H&M, tierra bendita Lo de malandro no se me quita, pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera, golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' borrar mis prendas, me traicionaron pero más ella Vivo en el hoyo y bastante, solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate, es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada, muchos ni confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana, le pedí perdón a mi mamá Y ahora que fue lo que le pasó, no es que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón, pa' pisotearlo no más sirvió Así me decía la gente, pero nunca fueron más que suficiente La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quién volvió de la muerte Como soldado de percha a trabanco Mi equipo tan rico que hace un infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler Alante me ya puse en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como malmoro me fumo unos cantos Que fuman los hechos de papel Que fuman los hechos de papel